Todos los likes que tenga este video lo vamos a sortear en Robux en el directo de MazanRato Así que pues nada chicos, denle like, todos ahí, denle like a este video y pues nada, comenzamos Que onda guapas y guapos de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a traer un video un poco triste chicos Porque el día de hoy vamos a hablar sobre los tics Para la gente que no sepa que son los tics chicos, son como los Robux, pero en versión gratis La verdad es que era algo super épico A ver, comentenme si a ustedes les gustaría poder comprar cosas y tener ahí Que en Roblox se metiera una moneda con la cual podías comprar cosas de manera gratis O sea, por solamente hacer misiones, jugar en juegos, hacer logros Poder desbloquear esta moneda y poder meterte ahí, comprar una dominus, comprar cosas caras Comprar lo que tú quieras, realmente podías comprar lo que sea Pues esto eran los tics chicos, era una moneda gratis del juego Que pues la gente que tenía dinero y que decía No, pues yo no quiero perder tanto tiempo jugando el juego Solamente quiero disfrutar un increíble, no sé, una increíble ropa Un increíble dominus, no sé, cualquier ítem Pues le metía dinero al juego y podía comprar las cosas Pero si la gente se llevaba ahí jugando, haciendo misiones y todo eso También podía conseguir esta moneda que se llamaban tics Que es pues una moneda pues para la gente que juega todo el día el juego Para los pros Y pues esta moneda se llama los tics chicos Tristemente esta moneda solamente duró del 2007 al 2016 en el juego Y pues la quitaron, pues obviamente porque si meten una moneda solamente O sea, hay diferentes monedas, el juego es super famoso Obviamente a ellos les convenía más meter los Roblox Porque la gente a fuercita si quería algo épico Tenía que meter dinero al juego y pues realmente les ha funcionado Y bueno chicos, comentenme todos si quieren esta moneda Que la regresen a Roblox La verdad estaría super épico que algún día decían los de Roblox No, pues vamos a meter de nuevo la moneda Imagínense chicos lo loco que iba a estar O sea, poderte meter ahí un rato a jugar a cualquier juego ahí O que hagas algún logro, algún evento Y que te den tics y con eso es poder comprar ropa O sea, puedes comprar lo que sea de manera gratis Obviamente a la hora de que tú entrabas a un ítem No sé, a una camisa Te parecía la opción si querías pagar con tics o con Roblox Obviamente pues muchísima gente compró cosas con tics Y pues tuvo bastantes ítems Después de que se quitaron los tics Pues los ítems que tenían se los respetaron Se los dejaron ahí Pero imagínate todas las personas que consiguieron cosas super épicas Solamente por jugar el juego en aquellos La pistola de tics A ver, comentenme Que existía esta pistola para dar Roblox Que acá estoy viendo mis suscriptores Y darle Roblox Pero en este caso son tics chicos A ver, vamos a dispararle aquí Voy a meterle tics a la caja fuerte Y me la voy a llevar Vámonos cajita, vámonos Eres mía, ahora eres mía A ver, voy a... ¡Ah! ¡No! ¡Me mató la caja fuerte! Tiene herramientas Me he metido a otro juego ¿Está lloviendo? Justamente en cuanto me meto ¡Se pone a llover! ¡No! Pero bueno Esta textura como pueden ver En el suelo Es así como estaba diseñado antes Roblox Es el bloque inicial de Roblox La verdad está super chido No sé si ustedes les gusta A mí me gusta bastante Y por aquí andan unas señoras Unas señoritas robándose los robux ¿What the fuck? ¿Qué pedo? Se andan robando los robux Y... Y pues nada ¿Son robux o tics? Quiero traer una moneda ahí ¡Oh! ¡Se lo está robando! ¡Eh! ¡Eh! ¿What the fuck? ¿Qué pedo con esta tipa? ¿What? Aquí está el santuario de los robux Y de los tics Bueno Sería lo mismo O sea, si digo robux y tics Es lo mismo dinero Yo quiero ser rico A ver ¡Uy! Tengo... Tengo una bolsa de tics A ver ¿Qué hago si...? ¡Oh! Tiro tics A ver Voy a robarme tics Quiero tics Quiero tics Estamos robando los tics Ahora sí voy a conseguir muchos tics ¡Uf! He conseguido bastantes tics, ¿eh? ¡Jeje! Pero bueno Eh... Como pueden ver, chicos Aquí está 2007-2016 Lo mismo que vimos en el mapa anterior Dice Eh... Tal vez nunca sea el momento De regresar ¡Uf! Dice que se murió ¡Ay no! He traído tanto los tics, chicos Mira, ahí tiene una flor Acabo de traer una flor A mis tics Están chidos los tics Ustedes... A ver Todos los que estén Todos los que estén en este video, chicos Dejen su like Ahorita mismo O sea, dale like a este video Si te gustaría que Roblox te diera tics Un montón de tics Para que tú puedas comprar lo que sea O sea, serían de manera gratis Lo habilitarían en tu cuenta Solamente que tú puedas tener eso Y meterte ahí a jugar Y que ganes tics Y con eso comprar cosas Ropa Lo que tú quieras Del catálogo Y que te aparezca la opción De pagar con Robux O pagar con tics Todos los que dejen su like, chicos Vamos a ver Vamos a ver cuánta gente Quiere que se las habiliten Los tics en su cuenta Todos dejen su like ahí Para que se las habilite Y pues nada, chicos Qué loco, verdad Estaría bien chilo ahí Que imagínense Playa de que Roblox mire este video Y que ya no le vamos a dar tics A todos los que dieron like Se imagina, chicos Así que Estaría muy épico, eh Imagínense Estaría Oh, está muy épico Yo también le voy a dar like Así que todos ahorita mismo A darle like, chicos Al video Para traer más videos Así chidoris Y bueno, yo aquí me tiro tics de abolo Aquí está el vato de los tics Ey, dame tics Habilitan mis tics en mi cuenta A ver Todos dejen su like, chicos Para que el dios de los tics Nos dé tics Todos dejen su like en este video Vamos Y pues nada Vamos a ver acá En la tienda de los tics Shop Vamos a comprar O sea, estos tipos de cosas Que ven ustedes aquí Miren Aquí está el vato de los Robux El Robux man O el tics man A ver Ustedes ¿Qué prefieren, chicos? ¿El tics man O el Robux man? O sea, el Robux Pues, oh Está épico, eh Pero no sé No sé Ustedes comenten, chicos Yo la verdad Creo que Prefiero Es que prefiero los dos O sea, los dos están chidos What the fuck Me acabo de combinar O sea, soy el chico de los Miren, chicos O sea, soy el chico de los Robux Y de los tics What the fuck A ver Miren todas las cosas Todas estas cosas, chicos Se podrían comprar con tics O sea, imagínense ¿Qué locura, eh? Aquí en mi tienda de oro Porque soy el chico de los tics Y de los Robux Qué chilo, eh Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video Chicos, ya saben No olviden dejar su like Si les gustaría tener todos los Robux Y los tics del mundo Porque si eres el señor de los Robux O... ¿Cómo dice aquí? El... El... El hombre Robux Pues tienes todos los Robux del mundo Imagínense, o sea O los tics del mundo A ver ¿Ustedes qué prefieren, chicos? Coméntenmelo acá en los comentarios Coméntenme si les gustaría que en su cuenta Viera tics ilimitados O Robux ilimitados ¿Qué prefieren ustedes? Coméntenmelo acá abajo Y por ahí, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Activa las notificaciones de este canal Para que no se pierdan próximos videos Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Adiós Bye